Durante el fin de semana pasado, personas desconocidas ingresaron al nivel inicial de la Escuela Campo de las Carreras, ubicada en calle Alcina al 1400. En realidad fueron dos los días que ingresaron, sábado y domingo. Se llevaron equipos de música, proyector y otros elementos indispensables para el aprendizaje de los infantes. Estamos realmente muy tristes por un hecho vandálico que sucedió el sábado a la madrugada y que lamentablemente se volvió a repetir el domingo. Hoy ya no hemos llegado a la institución y hemos encontrado salas abiertas, la cocina de la escuela también, con cosas que faltaban, utensilios de cocina, el proyector, todos elementos tecnológicos importantes, por supuesto, para el desarrollo de nuestras actividades diarias. El sábado hemos tomado las medidas, hemos hecho dar conocimiento a la supervisión, también en la comisaría tercera, en la que corresponde, hicimos la denuncia. Y bueno, nos dijeron que iban a tomar carta en el asunto, la policía iba a rondar la zona. Pero lamentablemente nuevamente el domingo volvieron a ingresar y nos hicieron un daño tremendo realmente a la institución. La escuela secundaria de campo de las carreras, que se comunica con la de nivel inicial a través de un portón, también recibió las visitas de estas personas inadaptadas. Ingresaron allí rompiendo candados de la puerta que comunica ambos establecimientos escolares, pero por suerte, según la directora, no se llevaron nada. Piden más seguridad para que no vuelvan a sufrir estos hechos vandálicos. Nosotros ya estábamos haciendo una coordinación, desde coordinación y jefatura de la policía, hemos presentado nota para que haya una guardia policial. Realmente la escuela secundaria coge muchos peligros a la entrada y a la salida de la escuela. Necesitamos custodia policial a la entrada y a la salida, por lo menos, porque es una zona muy vulnerable y necesitamos protección. Y lamentablemente a la noche, ¿ustedes no tienen sereno? No tenemos sereno, pero yo tengo alarma. En el caso del inicial no está con alarma. ¿Y su alarma sonó, señora? Lo que pasa es que no han entrado en el lugar que tengo, en los sectores. Yo creo que realmente la gente que entra conoce las escuelas.